Y acaba buscando la pelota Liverpool, va a venir el centro, espera Fernández, le queda servida la pelota a Chacón, se le va demasiado ancha al número 17, Chacón soltó otra vez el centro de los Freda, el remate al arco, ¡está gol! ¡Gol! ¡De Liverpool apareció Federico Martínez! Señoras y señores, a los 10 minutos del primer tiempo, Martínez encuentra el primero, Liverpool 1, progreso 0, ¡amárgame subió! ¡Gol! Golazo de Federico Martínez porque Chacón tomó bien el tiempo para meter la pelota al medio y después Federico Martínez la tomó de aire para marcar y poner la ventaja en el partido para el equipo negre azul que no había tenido hasta ahora situaciones como para poder generar peligro en el arco de progreso y Martínez de golea, de sobrepique, la manda a guardarla, pone en el ángulo y Liverpool de arranque, ya se pone arriba en el marcador ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Ahí viene pronto para hacer efectivo nada más el tiro de esquina, Figueredo, el centro que va y la pelota otra vez llegaba por aquí al lado había el gol, ¿lo dan o no lo dan? Lo dan el gol de Fernández, es gol señoras y señores me quedé con la duda porque no lo festejó Fernández y todo progreso quedaba pidiendo una posición adelantada señoras y señores, incluso para mí termina siendo gol en contra para mí termina siendo gol en contra lo encuentra Liverpool, encuentra el segundo a los 37 minutos y medio del primer tiempo ahí está Fernández en contra Increíble, casi sin quererlo Marta es el jugador que la termina impulsando hacia atrás cuando Sebastián Fernández iba a cabecear, es Marta que en el intento de despejo la pone abajo no la pudo retener el arquero Formento, la verdad hay un error del zaguero, que yo creo que en el intento de despejar era muy difícil ubicar a la pelota y después el control o el intento de atajar la pelota de Formento fue muy flojo se la termina metiendo y Kasekis sin quererlo Liverpool se pone 2 a 0 en el partido Bueno señoras y señores increíble la situación que se dio Marta gana por arriba de Fernández la cabecea en su propio arco y Marta quedó muerto liquidado quedó muerto realmente hay que verle el rostro al zaguero en ese afán de sacar el balón y la bronca del técnico ahí ustedes están escuchando a Maxi Viera Ahí estaba la conversación de Maxi Viera con el árbitro asistente todo en muy buenos términos pero lógicamente estaba bueno escuchar ese diálogo entre el entrenador y el línea Gonzalo Yo creo que y entiendo la bronca la calentura de Maxi Viera el tema que está perdiendo un partido increíble no porque haya sido superior porque le terminan haciendo un gol donde su zaguero cabecea hacia su arco y a su vez el arquero Formento no termina atajando una pelota que parecía sencillo Bueno Andrés Cunha en este momento creo que va a tener que cortar la situación porque si no esto termina mal allá Morales se mete en el medio Barbosa le dice ya está y ahí va Cunha claro Cunha lo llama a los dos y dice muchacho ya está se terminó va a venir el tiro libre se va a adelantar Medina atención 30 minutos y medio el segundo tiempo ahí está buscando buscando otra vez el tiro libre el conjunto negr y azul pronto Medina para pegarle toma carrera el número 10 va a llegar Medina al centro que va García va hasta gol gol García gol 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 de Liverpool aparece Emiliano García se preocuparon por él Bentaberry en lugar de enfocarse en la defensa se enfocó en discutir poco le importó a García saca ventaja en ese sentido segundo gol en el campeonato para el número 3 lo liquida definitivamente Liverpool Liverpool 3 García lo hizo progreso 0 ya había tenido una García en el partido que la había tirado hacia arriba en esta no perdona remató después la pelota queda servida para que de zurda remate hacia abajo se tiró formento pero nada pudo hacer y ya en el cierre del partido lo liquida el equipo negro y azul que ahora gana 3 a 0 gol golazo de Cololó Sport 8.90 señoras y señores gana 3 a 0 el equipo de Liverpool da remate baba saca la pelota afuera y es córner es córner tiro de esquina ahora tiro de esquina para el gaucho se viene un partido que no te podés perder y también el Ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off del 7 al 9 de junio aprovechalo estamos en 37 del segundo tiempo viene buscando la pelota Medina rechaza el 10 ahí está Medina la intercepta rojo pelotazo largo para Barbosa juega en largo por derecha intenta ganar el balón por este lado progreso pelota afuera y ahí lateral el lateral ahora será para el conjunto del gaucho el centro que va buscaba Barbosa caía Barbosa no saca la pelota desde el fondo Liverpool le queda al Barbosa remate gol golazo gol 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 de progreso golazo de Barbosa le dio como vino de afuera del área un remate letal no atinó a nada Bava descuenta el gaucho a 7 del final Barbosa lo hizo Liverpool 3 progreso 1 bombazo de Barbosa que golazo que hizo el volante de progreso una jugada que termina despejando el jugador de progreso en el intento de ponerla en el área y después la agarró con todo el empeine de derecha la colgó Barbosa que quiere darle vida a progreso en el cierre del partido gol golazo de Colono Sport 890